Hola a todos, soy Juan Molina de ACODAP. En esta entrega vamos a abordar el maestro Armero, o sea, las sanciones que va a recibir España de la Unión Europea, ya que el Estado y su administración, incluida la de Justicia, no han transcrito a la Directiva Europea sobre protección a alertadores. En España sigue funcionando el reclamaciones al maestro Armero, pero ha llegado el momento en que si no te quejas, ¿de qué te quejas? La corrupción nos está comiendo por los pies. Recomendamos el artículo de Josep Jouvet en Diario 16. Los jueces que son condescendientes con la corrupción dentro de sus carreras judiciales hacen grandes caminos. Les sale rentable no investigar ni ordenar investigar. Y lo que es peor, ponen a los denunciantes o alertadores a los pies de los caballos de los corruptos para que libremente los represalien. En un escenario así, Europa sanciona a España. Sanciones que no pagarán los jueces, sanciones que no pagarán los políticos, sanciones que no pagarán las autoridades, sanciones que pagaremos los españoles, además de la evidente falta de libertad. Damos las gracias, por tanto, al letrado Josep Jouvet. Muchas gracias, maestro, desde Acodá, Crónicas Judiciales.